Buenos días mis chicas y mis chicos bellos, miren cómo amaneció esta mañana amaneció bien, pero bien bonita y bien fresquecita qué bonito está mis chicas, hermoso, hermoso, los árboles, los bellos están canticantes y pues todo se ve bien fresquecito y bien bonito, ahorita por el momento porque apenas son las 8 de la mañana pero esperemos a rato, a ver qué les cuento vámonos para allá, voy a ver a mi mamá y a mi pa, a ver qué van a hacer para irme con ellos creo que van a ir para la otra casa y si yo quiero ir, ¿por qué? ahorita les platico por qué quiero ir ok mis chicas ya estamos aquí en la casa, a lo que vine es que me voy a llevar la alberca para la otra casa porque ahora me están diciendo aquellos, Juanito y Wayne, que quieren nadar allá y lo que pasa que aquí no les gustó mucho porque el agua se empezó a llenar de basura toda la basura que le caía de este, pues el tamarindo tiene bastantes hojitas, bastante flor y pues toda la caía de la alberca y al final cuando ya la vieron ellos bien sucia ya no se quisieron meter porque decían que el agua estaba bien sucia entonces ahí estaba diciendo que si la podía mostrar para acá fue la idea de ellos, pero no sé si vaya a caber en la terracita de arriba yo creo que sí, dice mi papi que sí, que sí cabe y yo pienso que ya la van a disfrutar más porque pues no se va a ensuciar el agua así tan rápido no le va a caer basura y pues me la voy a llevar para allá y la vamos a instalar allá y pues ya la vamos a llenar y todo eso y pues ya está limpia, ayer la lavamos con mi mamá la lavamos muy bien, la tallamos porque tenía bastante verde, lama verde y estaba como que hasta olía feo el agua por lo mismo de las hojitas que le cayó en el tamarindo pues en el agua se descomponen y huelen feo y allá pues en aquella terracita no creo que le vaya a caer tanta basura como aquí porque pues no hay árboles alrededor, así que me la voy a llevar la voy a subir al carro a ver si puedo yo sola porque así pesa ese huel está pesado, me pasa fue a ver a mi abuelita y la voy a subir yo sola a ver si puedo, si no ahorita lo voy a esperar a mi papá que me ayude listo mis chicas, ya subí la alberca no estaba pesada, es que ya la sentí pesada porque tenía bastante agua pero no está pesada y ya puse la pompa para echarle aire al anillo de arriba y pues me voy a llevar el filtro también y para que se conecte y todo eso creo que el filtro está acá y ese filtro pues ayuda a que el agua circule y no se haga fea ahorita voy a buscar el filtro, ay dios tengo bastante tierra en el zapato, lo voy a dejar afuera como está mojado y aquí está el filtro mis chicas que este es el que vamos a ocupar también así que no los vamos a llevar porque este es muy indispensable así que vámonos, ahí no puedo con una mano, espérate esa se hace seguro va a picar, se ve bien picosa ¿vuela verdad picosa? mmm, de rosa, si no, no pica no, aquí al poquito miren mis chicas, fuimos a comprar tacos aquí en la esquina y son tacos de surtida ¿va mami? y con tortillas hechas a mano para rematar y me compré un agua de jamaica es lo que vamos a almorzar son las ya es tarde rosa son las 10 de la mañana ya ya son las 10 y apenas vamos a desayunar tacos de carnita surtida aquí está la rica salsa con tomatillos asados en el comar ¿verdad mami? mmm, que rica huele bien rica la salsita mami aquí no hay casi moscas ¿verdad mami? no, porque está cerrado oh, no se meten con razón digo, no hay tantas moscas aquí como allá es que ya hay más bosque por eso aquí está todo el changarro mami mi papá que se lleva en la alberca y yo me llevo la cobija ¿y la bomba la trajiste? sí, ahí está enfrente y mi papá ahorita se va a enojar jajajaja dale pa no pesa nada más que no la sacudas tanto porque va a traer basura sí, no la sacudas cuando vayamos caminando cuando vayas caminando por déjame saco la bomba ay, Dios mío jajaja 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 mamá está zapateando aquí jajaja ojalá que papá sí va a caber está bien ancha ¿sí está ancha arriba? no no, ¿verdad? no, la alberca está bien ancha ahí va la alberca para arriba ojalá quepa estoy haciendo changuitos y no me va a dar patatús sí, ahí ya lo malo es que no te da el aire este caliente no, ¿va a matar el agua? no ya acomodamos la alberca nada más falta que se llene pero con ese chorrito yo creo que se va a llenar hasta mañana va a estar bien lento el chorrito y nada más vamos a dejar que se estire pues está como el internet ah, está como el internet el chorrito del agua está como el internet allá se llenó de volada no, la estoy estirando nada más ah, pues como sí le queda sí le va a quedar sí le va a quedar salida si no nos vamos a inundar allá, Ros vamos a andar en la noche a la carrera deshundándola no, ¿sabes qué? cuando ya no la usen le podemos poner unas falsitas abajo para que se levante unas toallas para que se levante así el canalito no, ¿sabes qué? ya tenemos las picaditas listas todas apachurraditas ya listas pellizcadas para ponerla el pollito los frijolitos arriba y lo único que falta es dorarlas en poquito aceite para que se hagan así bien duritas y doraditas a nosotros nos gusta dorarlas no sé ustedes algunas personas las comen así nada más como está la tortilla pero a nosotros nos gusta pasarlas por aceite para que estén más ricas y acá de este lado mi mamá ya cocinó la tinga para ponerle las picaditas y acá tiene arroz y los frijoles para ponerle también aquí a las picaditas abajo así que vamos a comer bien delicioso y la salsa pues ya está lista también ya rebanamos el repollo y pues todo todo está ya organizado listo y puesto para rato ya estamos haciendo las picaditas ya empezamos a dorar yo ya me preparé las mías ¿es para mi pan? sí ay que rico mami mira ya estamos empezando a comer y los frijolitos no se ve mami sí se ve bien los frijolitos y acá el pollito y les voy a enseñar las mías ay y con la rica salsa y luego se le tocan al mar ay mar no veas mar bríncate este pedazo y con agua de naranja esta es la agüita de naranja y ya son las que las que todavía faltan para dorarse queso crema y esta rica salsa y acá tengo yo mis ricas picaditas vean ya preparaditas ay no con rico pollito y el pollo tiene chipotle como una tinga pues normal miren que rico y mi agüita de naranja así que es lo que vamos a comer bien rico provechito los que estén comiendo gracias a Dios nosotros vamos a comer esas ricas picaditas mmm que ricas se ven mis chicas les quiero comentar y les quiero platicar que pasó con la alberca fue una un fracaso ah que bueno que me acuerdo de esa madre no me acuerdo como se decía me quedé pensando aquí como se dice y mi mamá me dijo la alberca fue un fracaso total como dice mamá rosa no sirvió mis chicas no sirvió nada no hay el espacio para que la alberca se ananche y no hay el espacio para que se pare entonces la poquita agua que se metió se hizo larga y se ve bien mar y pues no la pueden usar yo creo que se van a meter así como esté miren como quedó esta es la forma que agarró larga el agua está oh my god el agua está calientísima y pues no se alcanzó a parar porque no tiene el espacio vean esto y pues no sirve aquí mis chicas no hay el espacio suficiente y ahí se quieren meter al rato pues que se metan así que yo creo que no les va a durar como quiera porque pues les va a estar saliendo el agua y no nos sirvió definitivamente en pocas palabras esto no sirvió y pues ni modo miren como quedó ya nada más que se mojan ellos poquito que se naden poquito ahí y ya lo que es sobre de agua lo vamos a tirar ay wey está bien caliente el concreto quema está calientísimo allá afuera ya es la medianoche y nosotros como vampiros ¿qué? ¿qué dices? es para la madre uy mis chicas ya es la medianoche ustedes creen ¿qué? sí para dejar mi computadora ya este ya es la medianoche y mi mamá no se quiere dormir y hoy en la mañana yo me levanté más primero que ella en la desperté digo mamá ya es hora ya amaneció y estaba bien dormida me voy a beber un agua mis chicas ya me voy para la cama me voy a arreglar a lavar los dientitos y pues todo ya saben arreglarme para la camita y pues nos vamos a dormir me voy a despedir aquí los quiero mucho con todo mi corazón nos vemos nos vemos en el video de mañana si Dios quiere bye ay los perros ay los perros se quieren acabar a la a la calle me puse esta playera pero no sé si la voy a aguantar porque me va a dar calor miren mañana ay ¿dónde estás? rosa y se me olvidaron mis calcetes creo que aquí tengo mi mamá está en el baño ¿qué está haciendo? dice que está pujando voy a llevar a que esos zapatitos esto me voy a llevar rosa ¿qué me dices que yo voy a ir? a las galetinas ah porque tenemos para ropope a las galletitas palinas mi papá está buscando las gelatinas ¿verdad? vieja ¿dónde están las gelatinas? ya se las comió rosa valenzuela no yo no se acabaron las gelatinas sí sí me acordé apago esta luz mami como quiera que ellos ahorita no se levantan ellos se levantan a mediodía como dice el dicho duermen de duermen de día para no dormir de noche duermen de noche para no dormir de día no duermen de día no bueno pues sí duermen de día para dormir de noche sí así es ¿qué me llevo aquí? nada más ¿ya es todo? ya es todo la bolsita miren para cargar el mandado aquí echamos todo el mandado que nos traemos vamos pues voy a llamar los gallos es los gallos del vecino ¿se despiertan? no, no escucho no, no escucho ruido de los gallitos o los perritos ya que me despierto pues sí escucho está lleno ¿se mete la claridad? ah sí sí se mete ¿verdad? sí, sí se mete miren cómo se ve bonita la calle para allá esta calle está bien bonita por las palmeras que pusieron las palmas de coco y toda la decoración y ya para acá para arriba se ve bien bonita la subida de Kutzamala ahí están las letras de Kutzamala y para acá es para el mercado vamos en busca de las luzguerías de la mañana nuestra gelatina a mí me gustan los flanes además están bien buenos ahorita te vamos a comprar los flanes están bien ricos a ver si no me da cabajo de esta playera yo hasta me hago el flan a la casa ¿oh sí te haces? sí y ya llegamos al mercado esta calle también está bien bueno y también las palmeras de coco están bien altas miren aquí está el chile que nosotros le compramos a la señora el de los mangos ese está bien rico es hecho en casa ¿verdad mamá? sí este es hecho en casa lo hace la señora y ese pinolo también y riquezón y la ciruela esta es la ciruela oh mira el chocolate también está muy bueno el chocolate también sí tiene bastantes cosas bien ricas a ver que te las he hecho de mí ellos son para mí voy a poner uno a la Mari y uno para mí sí te digo que que lo puse en el eso del azúcar ya son los últimos ¿cuánto es? 50 ya así es nuestro recorrido por la mañana cuando venimos al mercado o a la carretera mi mamá va a comprar tortillas miren mis chicas aquí vine yo a esta escuela mi primaria 6 años estuve en esta escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla y yo repasé todos los salones todos 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 desde abajo hasta arriba porque como vas aumentando de grado te van cambiando de salón y es este nada más que está bien diferente ya le pusieron un techo en medio del patio ¿verdad mamá? ajá y aquí fui 6 años de mi vida a esta escuela todos los días venía para acá caminando ¿cuándo vas para allá? no vas para allá ¿no va? sí voy a agarrar estos uno de chocolate y uno de fresa de estos como malteaditas andaba buscando ¿te acuerdas que antes había unos juegos que se llamaban boing? me acuerdo de esos juegos estaban bien ricos no hay una crema chiquita aquí venían así como de estos y se llamaban boing creo que así se llamaban ya llegamos de nuestra caminata ay Dios mío ¿estuvo larga mamá? ay sí ¿qué compramos? un traste porque mi mamá no tiene que echar la salsa ya les dije que apunten la libreta ya la libreta se llenó todo lo que vamos a traer sí compramos tacos de la señora señora Lourdes también ricos tacos mis chicas riquísimos el chile tacos a vapor chile esas galletas porque esas galletas se van de volar y me las enseñé compramos los taquitos gelatinas flanes ay estos me encantan nada más los flanes están bien buenos este oh empanadas pero saben que no había de frijoles y a mí me gustan los de frijoles bueno no he probado estos de pollo ojalá estén buenas también seguro van a estar buenas porque es de la misma mano de la señora pero el sabor del frijol es más bueno en empanada frijoles allá licuados gelatinas tortillas pollo el chilito que me voy a llevar allá con la madre uno para la madre y uno para mí ajá le ponen salita está bien rico ese chile le ponen salita y ya ok le vamos a poner sal sal salecita galletas porque esas se las come mi papá y Wayne Juanito no come esas galletas ma no no un suero para mi papá las tortillas y pues ya es todo lo que trajimos mi mamá mi mamá va a ser licuada ahorita el licuado de mi mamá me sabe bien rico o esperamos a mi papá mejor esperarlo sí yo me espero mientras me como los tacos para que él también tome el licuado bien frijito aquí están mis ricos taquitos con mucha salsa la tortillita limón y rábanos es lo que voy a comer bien rico y un licuado bien rico no quieres paleta no yo y mis paletas vamos a caminar para el zócalo mamá ay que vas a comprar ya llevas paletas ay hay puras paletas en el zócalo y puras aguas frascas ajá mmm esta es de ¿de qué es esta? de grosella grosella yo pienso que es de sandía esta es de grosella esta bien rica mamá ya encontramos nuestro vicio de la nieve no señor pues que bueno quisiera encontrarla todos los días pero se me esconde no sé por este de qué de vainilla también igual a esta mi papá no quiere una? me da otra ¿cuánto va a ser de las tres? tres son 45 pesitos bien baratos mmm que rico y 50 y come toda la familia otra ok igual vainilla si es que esta hecha en casa esta buena es artesanal prima y recién hecha ya nos vamos otra vez para la casita ni de aquí y luego que más ni de aquí ni de allá hacemos la india marina y nos vamos siempre con el sol ¿por qué pues? quien sabe por qué hacemos a toda esta hora el sol bien caliente amá Juanito y Gwen se acaban de levantar el arroyo seco el arroyo seco acá con el mecánico ajá ¿cuántas veces abre mi amá el portón las valenzuelas? las valenzuelas ay amá a cada rato lo abre y lo cierra ya se cansó mi amá el portón las valenzuelas miren lo que se me antojó tomar se me antojó de rompope mi papá estaba tomando rompope así solo y me dio el aroma digo ay se me antoja un traguito de rompope ahí voy mami me está dando mucha calor y no traje ninguna blusita de manguita cortita traigo esta de manga larga y ya tengo calor y voy a buscar aquí en el cartón oh mira aquí está uno oh no ese es de manguita también pero se ve más fresca ¿verdad esta? sí queda flojita ah sí está más fresca voy a buscarle la ropa a la Mari voy a sacar ropa de la Mari aquí ahorita es que quiero una de tirantitos para ponérmelo ahorita porque está haciendo bastante calor y me quiero echar agua sí yo creo que está bien me quiero echar agua en la cabeza a ver sí yo creo que me voy a poner esa está bien delgadita esta solamente que me meta a bañar y me ponga esta para sentirme más fresquecita me voy a poner esta me voy a poner esta de aquí esa está bien delgadita y bien fresquecita y es la que me voy a poner mientras Rosa voy a quitar esta esta la siento bien caliente porque está gruesa y es un material como muy muy cerrado sí ajá no entra el aire y mientras que estoy aquí ay mi agua estoy aquí sentada en la maca con el abanico pero ni así me refresco me voy a enjuagar el cuerpo a ma ay Dios mío que rico Rosa ma ma ya salí de bañar esta es de la Mari gracias a la Mari me vistió el día de hoy encontré su playera en la caja y me la puse ay pero que rica está el agua acá hay el agua del tinaco bien fría bien fría bien rica que está el agua cuando mi mamá se pone con su tableta miren esto es todos los días vea mamá sí tú no ves tele y me da sueño no y te arrullan los videos te da sueño miren esto es lo que hace mi mamá todas las tardes ya que terminas de hacer tu comida el quehacer te vienes te acuestas y ese es tu entretenimiento verdad las novelas de Jutsu sí no son videos no me gustan novelas no pero eso es videos de los que hacen sí pues pues es como una novela porque pues es de la vida de los demás eso es lo que a mí me gusta ajá ¿los platicamos lo de la vida o no les platicamos? o que se quede de misterio sí lo platicaste ¿no? no todavía no platico bien pues platícanles que me impactan dice mi mamá ni voy a llegar dice mi mamá ay ya es que a mí me emocionó ¿de verdad que no? no ¿lo sentías como sin nada? ay mi mamá lo que pasa que estos días estos dos días tres días ¿verdad mami? tres días que tenemos haciendo esto fuimos hace tres días a meter la aplicación para mi mamá y para mi pa para su visa lo que pasa que primero fui a preguntar y les dije ¿puedes dar información de qué se necesita para que mis papás saquen visa? y ya les dije no pues tienen tanta edad y este que el otro y ya me dio la señora la información todo lo que necesitaban y le digo a mi mamá mira ma checa la información ¿tienes todo esto? y todo lo que venía en la lista lo tenía mi mamá ya listo y le digo a mi mamá pues vamos de una vez a preguntar pues cómo se hace qué pasos qué necesitamos y todo eso así que fuimos y pues en ese rato que fuimos nosotros supuestamente íbamos como a consulta y a preguntar y no en ese rato que fuimos ya empezó la muchacha a llenar todo el papeleo le preguntó a mi papá le pidió todos los pasaportes de cuando él iba para allá con su visa mi mamá le pidió su información pasaporte de mi mamá le hizo preguntas mi mamá contestó y todo muy bien y sí llenó toda la aplicación y ya nos dijo con esto ya llené la aplicación para los dos y se nada más tienen que ir al banco y apagar el dinero de la aplicación y fuimos ese día que fuimos a Altamirano mamá me y ya mi mamá está durmiendo el día que fuimos a Altamirano fuimos apagamos el dinero de las dos aplicaciones y nos dieron como un un número de comprobante de que ya pagó y ya nada más la muchacha estaba esperando a recibir que se abrieran las fechas a ver qué fecha podían escoger y tardó como un día para que se abrieran las fechas de las citas para ellos y adivinen qué se abrieron las fechas y ahorita como está todo atrasado en inmigración mis chicas tiene su cita hasta el año dos mil veinticuatro un año y medio para la cita de la visa para mi mamá y para mi papá no quiere decir que ya la tienen no fuimos hicimos todo el papeleo la cosa ya todo bien se pagó ya todo está o sea nada más para la espera de la cita pero la cita tarda muchísimo muchísimo no es como antes dicen que antes a los tres meses a los cinco meses ya te daban tu cita ¿verdad mami? y dice la muchacha es que ahorita está todo atrasado dice hay personas en espera por dos años de visa o hay personas en espera por un año de visa o personas en espera por un año y medio tres años no hombre me chicas pero no 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 y mi mamá pues se dice todavía falta mucho el tiempo se va de volada pero o sea para una visa cuando antes nosotros nos acordábamos que las visas las daban en meses para tu cita en meses y luego pues todavía con eso de que tienes tu cita vas y luego que no te la den espera todavía ajá te imaginas la gente que espera más dos años que van a la entrevista y luego dicen que no ay no que coraje porque se imaginan invertir un año y medio en espera para tu cita es increíble y también para nosotros también pues es que en todos lados está bien la cosa muy lenta por eso pues lo de la pandemia y todo eso pues todo en todos lados está lento también allá en Estados Unidos todo el proceso de inmigración está lentísimo lentisísimo creo que para uno hacerse ciudadano tardamos también un año para mi cita más si me quiero hacer ciudadana mi cita te daría un año yo creo que ya la voy a empezar a meter si va a ver si si no me da la visa me ríes por acá si no si mi mamá le niega la visa pues yo le intento oye mi papá mi papá está echando el grito le intentas por acá pues sí de verdad y me da risa que mi papá es el más renegado de que ay que no sé qué tanto y dice la señora fíjate que a los más renegados a los que se los dan más primero que salga con visa y yo no ajá tú crees ay no no yo iba a sentir feo yo quisiera que a los dos juntitos yo no quisiera que se lo digan ni a uno primero ni al otro primero me gustaría que a los dos juntitos juntitos pero pues ya dios dios irá dios irá pero sí mis chicas mi mamá ya tiene cita de visa pero falta un chingo bastante yo hasta me decepcioné también dije ay dios mío por qué tanto tarda tardan mucho se me va a vencer el pasaporte ¿hasta cuándo se te ven el pasaporte? ya faltan tres años a la madre te imaginas un año y medio y luego dice la muchacha si le niegan la cita y lo quiere volver a intentar tiene que esperar seis meses después de que tuvo su cita renovar el pasaporte y luego otro año y medio para que le den la cita ¿se imaginan? ay no es mucho tiempo de inversión ay no bueno pero ni modo ya que ojalá dios quiera que este tiempo le espera ojalá dios quiera que pues se los den a los dos ¿verdad mami? pues sí y si no pues yo también le voy a apurar ya también con lo mío para que de una vez pues también yo también nosotros de aquí tú de allá para acá a ver quién gana primero mamá a ver quién gana primero si yo o ustedes ay no pues ojalá dios quiera y hay un milagro y se los den a los dos aunque sea seis meses para que vayan pues allá a ver a la familia a nosotros allá todos que pasen pues unos mesesitos aunque sea no importa está bien es lo único que pedimos pero sí así está la novedad para que lo sepan de nuestra boca y de nuestro canal para que ustedes no anden ahí que están diciendo que ya mi mamá ya tiene papeles y que ya se va conmigo están adivinando nomás y así fuera verdad que fuera así de fácil que fuera fácil que fuera fácil de decir nada más ya mi mamá tiene papeles y ya se va conmigo ya tiene bici y ya se va conmigo que fácil sería de que dijieran eso y vámonos pero pues no mis chicas esto no es fácil ningún papeleo migratorio es fácil y pues la vida no es fácil uno que quisiéramos que todos nuestros familiares nuestros padres fueran a vernos y regresaran su antojo pero pues hay que seguir un proceso y ese proceso es largo tardado y caro todo tiene tiene las tres B's vea mamá sí bueno bonito y caro o no tardado trabajoso y caro seguro e inseguro porque vas adivinando es tu suerte que si te la dan que si no te la dan mi papá acaba de cortar de partir este rico mango miren que sabroso está y le voy a poner mucho chilito ya estamos de noche por aquí mis chicas el paño está ladre ladre no sé quién está ladrando ay se siente bien fresquecito ahorita que me acerqué a la puerta sentí como que ay bien rico fresquecito ya se está quitando el calor ya me puse agua ya no sé qué echarme en la cara y ya me cambié para dormir mis chicas tengo este short y saben que no me traje ropa de la casa me traje nada más un short de mezclilla y la mesa se me olvidó traerme ropa para ponerme para dormir y me encontré esta playerita en la caja que mandó la Mari bueno no sé es ropa revuelta de la mía y de la Mari pero esta playerita cuánto zancudo hay esta playerita es de viene de la casa de la Mari porque esta yo no la tenía y Juanito y Juanito está jugando en el cuarto escucha los gritotes que tienen están juegue juegue y juegue y grite y grite y pues sí estamos aquí ya para despedirnos se nos acabó el día gracias a Dios todo muy bien y pues esto es lo que pasó en el día de hoy aquí en nuestro rancho y aquí en nuestro pueblo nos vemos mañana si Dios quiere me despido en este video de hoy y pues muchísimas gracias por haberme visto en todo el día y muchísimas gracias por todos sus lindos comentarios por suscribirse y nos vemos en el siguiente video bye